... Continuamos, valoración de los 365 días del Gobierno Socialista en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con Emiliano García Page a la cabeza. José Luis Gascón, valoración. Bueno, pues... tiene sus luces y sus sombras como... como tienen todos los políticos de este país. Porque siempre una cosa es predicar y otra es la trigo. En campaña todo el mundo somos fenomenales, todo lo vamos a hacer, vamos a colocar, vamos a no sé qué. Y a los ciento y pico días había colocado, me parece, que a uno o dos o algo así. La sanidad había colocado. En fin, que la realidad es que hay un presupuesto muy limitado, como bien han dicho, y que, pues, con ese dinero es con el que cuentas y no cuentas con más. Y las políticas se tienen que ceñir a eso. Y no hay a otra. A no ser que hagas lo que se ha hecho en Castilla-La Mancha durante muchísimos años, decir 10 y luego eran 15. Cinco y luego eran 1.000. Y eso está ahí. Eso tampoco me lo invento, como lo de antes. O sea, esto no me lo invento, eso es historia y está ahí. El señor Barreda, el señor Bono, los presupuestos que eran de cinco y luego eran 1.000. Y así nos vino. También, si quiere, le digo... Entonces, yo le deseo a Emiliano García Páez, que lo estimo bastante y lo considero amigo, que tenga mucha suerte y que lo que ha prometido lo pueda cumplir. Pero hasta ahora está muy, muy escasito. De hecho, los que le apoyan ya le han puesto alguna traba y han querido pactar con el PP para decirle, ch, quieto, parado. Bueno. Partido Popular, aunque estás intentando pactar con la cosa. Sí. No, bueno. Para nosotros ha sido un año perdido, ha sido un año de muchas palabras y pocos hechos. Yo creo que aquí lo que importa son los hechos. Y el señor García Páez prometió mucho, incluso con fecha. Y, bueno, pues ha sido un año en el que no se ha cumplido. Ha sido un año en el que se han subido los impuestos. Se subió el impuesto de donaciones, se subió el impuesto de transmisiones patrimoniales, se ha subido el impuesto de, bueno, documentos críticos, documentos... Se han subido varios impuestos, que era algo que dijo que nunca iba a hacer el señor García Páez. Desde junio del 2015, mal que le pese, se han incrementado las listas de espera al mar de 9.000 personas. Y dijo, literalmente, en el programa que firmó con Podemos que iba a hacer un plan de recuperación de servicios externalizados, plazo noviembre de 2015 terminado el plan. Todavía no ha hecho nada, simplemente por hablar de sanidad. Respecto a agricultores y ganaderos, efectivamente hemos tenido que pactar con Podemos para salvar la agricultura ecológica en las Cortes de Castilla-La Mancha, porque pretendía reducir toda la financiación a la agricultura ecológica. Que si hablamos de futuro en Castilla-La Mancha, el sector agroalimentario y la agricultura son una de las cosas más importantes que tenemos en esta región. Y la agricultura ecológica también, porque es agricultura que da productos, en teoría, considerados por el público de calidad y que nos puede hacer crecer económicamente mucho. Bueno, pues ha rebajado las subvenciones a casi el 70% de todos aquellos agricultores que practicaban la agricultura ecológica y otros 3.000 prácticamente la han perdido. Y ahí están los agricultores para decirlo. Habla de educación. El compañero de Podemos, gobierno agotado, en menos de un año se ha tenido que producir una crisis de gobierno y ha tenido que cesar a la consejera de Educación. Porque no consiguió, no consiguió, no, no consiguió nada, no consiguió establecer un diálogo con los sindicatos y no consiguió establecer un diálogo ni tampoco trabajar en todas aquellas cuestiones que habían venido criticando en los últimos años. Por ejemplo, tema interinos. Se ha hablado también de funcionarios. Bueno, nos abrió el melón de las 35 horas con todo lo que hoy hemos hablado y no voy a entrar en esto porque ya dijimos cómo debería haber sido hecho esto. Con el tema de la extraordinaria de los funcionarios no cuento nada. Y con lo que en el primer año, en enero del 2016, iba a haber nuevos mil profesionales contratados en el ámbito público, en sanidad y en educación, ¿cuántos se han contratado? Cero. Esto es el programa de gobierno de Podemos y del señor Page con un plazo estimado, plazo enero de 2016. Cero personas contratadas en ese plazo. Luego yo creo que efectivamente ha sido un año de incumplimientos. Antonio. A ver, con esto de los balances, pues se quede muchas veces en el mismo error. Además, el balance del primer año, que es el año más corto. O sea, el primer año de un gobierno, ¿en cuánto se queda realmente? ¿En siete meses? Pero curiosamente también es cierto que cuanto más cosas se proponen, los cientos mil. Es que es material y metafísicamente imposible en el primer año hacer todo. En fin, en este sentido, pues habrá que tener paciencia. Es que no cabe otra. Se anuncian muchas cosas. Es una cascada detrás de otra de propuestas, vamos a hacer. Y es materialmente imposible llevarlo a cabo, porque además, como decía José Luis, el presupuesto es el que es. Y eso es muy importante, saber de cómo se parte. Yo recuerdo cuando llegó el Partido Popular al gobierno de esta región, que el endeudamiento era del, ¿cuánto? 8.000 millones. ¿En tanto por ciento era el 7 o 17 por ciento? No sé, en fin. En torno al 17. Efectivamente. Claro. Y ahora se parte de otra coyuntura muchísimo mejor. Es decir, todos esos ingredientes hay que tenerlos en cuenta. Hombre, ya me vas a decir tú, si es igual que llegas a un gobierno y los farmacéuticos, por ejemplo, se te manifiesten porque no cobran, una parte, pero había también otros muchos. O sea, los que reclamaban las deudas eran personas físicas. Físicas. Ahora son los bancos, a lo mejor un 0 por ciento. Y eso no tiene vuelta de hoja. Es precisamente hablar del, si me perdonas, es precisamente hablar del endeudamiento de la región cuando ha pasado, como tú mismo dices, del 17 por ciento a más de un 30 y casi el doble como va a aprovechar ahora... No, no, no. Lo que quiere decir Fernando y en eso lleva razón que la deuda que se encuentra el Partido Popular no la paga con los presupuestos de los excesivos años, sino que se paga con una deuda, es decir, con un crédito extraordinario que luego, eso sí, hay que descontarlo del presupuesto porque también lo tiene que descontar paje. Es decir, que lo descuenta María Dolores y también le toca descontar paje. Yo quiero dar ese voto de confianza también porque hay que ser realista ni excesivamente eufórico ni tremendista. Yo creo que hay que tratar de ver las cosas con el rigor suficiente. Entonces no se pueden llevar a cabo las 800 medidas en nueve meses. Entonces habrá que dar tiempo al tiempo y en ese sentido revoluciones las justas. Entre otras cosas porque presupuestariamente hablando no da para más. O sea, no se pueden contratar mil maestros nuevos de la noche a la mañana. Ni mil médicos nuevos porque no hay dinero. Entonces, bueno, se puede mejorar la eficiencia de todos estos servicios pero revoluciones, en fin, poco a poco. Sí. José Miguel. No voy a aprovechar para dar cifras porque creo que podemos volver loca a la gente dándole muchas cifras pero sí hacer una valoración evidentemente de lo que ha ocurrido durante este último año en Castilla y la Mancha o este primer año de gobierno de Emiliano García Page como presidente. Decía esta mañana la señora Cospedal que había sido un año de marcha atrás en Castilla y la Mancha. Yo hasta cierto punto de lo que es la figura podría estar casi de acuerdo porque sí que hemos tenido que dar marcha atrás para recuperar lo que durante los últimos cuatro años se ha perdido en Castilla y la Mancha que ha sido mucho y se ha perdido mucho en todo lo que hemos estado hablando en cuestión de educación con profesores por cierto la única cifra que doy para que seamos conscientes 20 centros que cerró Cospedal ya están que están funcionando igual que los comedores escolares esas son medidas que se han puesto en marcha durante este tiempo. Pero yo creo que ha sido lo decía esta mañana el presidente de Castilla y la Mancha y yo coincido plenamente con él ha sido un año muy intenso y yo creo que muy clarificador en cuanto a lo que va a ser la política que va a llevar adelante el Partido Socialista durante estos tres años que quedan de legislatura. Es cierto que el presupuesto el primer presupuesto que ha aprobado la comunidad autónoma lo ha aprobado hace cuatro días como aquel que dice por lo tanto hemos estado trabajando prácticamente todos los meses con el último presupuesto que aprobó el Partido Popular y ha habido que hacer muchos encajes con ese presupuesto para poder llevar adelante medidas. Sí que es cierto que el primer año en cualquier administración en cualquier el gobierno de la nación las comunidades autónomas los propios ayuntamientos el primer año es un año prácticamente de planificación de lo que vas a hacer en el resto de la legislatura y se han puesto las bases para llevar adelante muchas cuestiones que eran muy necesarias en materia sanitaria yo no sé cómo el Partido Popular sigue insistiendo en el tema de la reducción de listas de espera que ha subido cuando saben perfectamente y están colgadas las cifras en la página web del SESCAN que ha bajado la lista de espera en nuestra comunidad autónoma sí sí lo puedes mirar lo puedes mirar y ha bajado todo el mundo efectivamente lo puedes mirar todo el mundo y han bajado esas cifras porque se han puesto sin tener el presupuesto aprobado más profesionales a trabajar en la sanidad pública en Castilla-La Mancha y también han entrado a trabajar más personas en la educación y se está intentando ayudar a todas aquellas personas que más lo necesitan en nuestra comunidad autónoma que son muchas que son muchas pero hay una cosa que sí que quiero aclarar porque lo has mencionado dos veces en dos bloques distintos cuando hablábamos de empleo y ahora cuando hablábamos del año de gestión que es el tema de los planes sociales de empleo planes extraordinarios de empleo porque son planes sociales para que la gente lo identifique y sepa de lo que estamos hablando no generan puestos de trabajo con una fijeza y con una calidad como la que decíamos hablábamos al principio pero son muy necesarios cuando la gente lo está pasando mal la gente que se ha podido contratar las 15.000 personas que se han contratado en Casillas de la Mancha con cargo a este plan extraordinario de empleo son personas que llevaban ya mucho tiempo sin cobrar un solo euro sin llevar un solo euro a su casa ha habido mucha arbitrariedad al dar esos planes de empleo no se han controlado habrá que preguntarle a los ayuntamientos que son del color político que sean no estoy entrando ni que sean del Partido Popular ni del Partido Socialista ni de otras fuerzas políticas pero son los que han hecho la selección y me consta que hay algunos errores quiero entender que son errores en algunas ciudades pero esas 15.000 personas llevaban mucho tiempo sin poder llevar a su casa un solo euro y si con estos planes extraordinarios se consigue que durante 6 meses tengan algo algo que llevar a su casa para poder comprar comida y luego además lo puedan unir con la prestación por desempleo bienvenido sean ojalá ojalá no hiciera falta ni un solo plan extraordinario de empleo ningún plan social ojalá pero mientras sea estrictamente necesario tiene que haber una administración y la única que lo ha puesto en marcha ha sido la administración de Emiliano García Pagé para que eso se pueda solucionar bien ya hemos hecho la exposición por favor ahora os voy a rogar que cumpláis con el minuto para que nos dé tiempo en el tiempo que nos resta de poder intervenir todos por favor sin ciudadanos si fueran si fueran los planes de empleo estrictamente con ese fin social pero se ha visto además a lo largo de la historia de este tipo de planes que luego se utilizan en esos ayuntamientos esos errores son para crear redes clientelares y se convierte en muchas arbitrariedades pero vamos tampoco voy a entrar en eso me ha hecho mucha gracia la valoración del compañero de Ganemos aquí ahora es Ganemos que es que el plan era maravilloso pero claro la dotación fallaba ahí está es la clave de por qué hay que hacer las cuentas y por qué hay que tener unos planteamientos realistas y serios porque si no lo que hace es decepcionar a la ciudadanía se prometen cosas que se sabe que no se pueden cumplir y luego vienen las decepciones es verdad que es pronto pero como bien dicen ese acuerdo se ponen hasta fechas fechas de en dos meses en tres meses esto va a ser la panacea pues evidentemente hay que hacer las cuentas hay que ser un poco serio ese era el tirón de orejas que creo que deberíamos dar ya que no tenemos representación en las cortes de Toledo por lo menos darlo en los medios ese tirón de orejas que hay que ser un poquito realista para no decepcionar pero es verdad que es un primer año que ha sido muy cortito vamos a ver cómo se desarrollan las cosas para poder criticarlas o apoyarlas pero creo que también han habido muchos errores que deberían corregirse como por ejemplo de la agricultura ecológica que en eso estamos de acuerdo que ha sido un error esperemos que como socios de García Page le hagan recapacitar en esta fuente de posible riqueza y de desarrollo para Castilla-La Mancha que lo reconsidere Un minuto, Fernando Sí Bueno, antes he señalado las cosas que desde ganemos Toledo nos parece interesante y positivas del gobierno y ahora bueno pues un poco pues bueno pues a mí me parece del lado negativo que yo creo que lo que ha faltado pues ha sido pues sobre todo explicación de la etapa anterior borrón y cuenta nueva pero explicar explicar qué ha pasado con la deuda pública por qué la deuda pública de Castilla-La Mancha se ha multiplicado por dos en cuatro años por qué es la segunda consejería en gasto la primera es sanidad y luego si te ves los presupuestos la siguiente es deuda pública qué está pasando por qué esa falta de ingresos a las comunidades autónomas por ejemplo a quién debemos y por qué se lo debemos y eso yo creo que es algo que deberemos hacer y se debía haber hecho porque si no corremos el riesgo de que vuelvan otra vez y vuelvan a multiplicar esta deuda por dos también el modelo sanitario pues yo creo que se debería explicar se debería explicar qué hubiera supuesto la construcción del hospital de Toledo con el modelo sanitario que proponía el Partido Popular qué coste hubiera supuesto para los ciudadanos y qué modelo de sanidad yo creo que debería ser se debería haber sido más beligerante en eso se debe hablar y yo supongo que se hablará sobre todo el año que viene de la reforma del estatuto una reforma del estatuto que permita que partidos como ciudadanos con un respaldo en votos importante pues tenga también su representación en las cortes y a mí me parece aprovechar hacen falta dos instituciones que estaban en el acuerdo de gobierno una es volver otra vez la figura del defensor del pueblo que me parece muy importante como demandante de estas situaciones y otra una figura técnica muy importante cuando hablamos de listas de espera o cuando hablamos de presupuestos si se puede si no se puede si se ha hecho si no se ha hecho que sería el retorno de la sindicatura de cuentas una cámara de cuentas más profesional y que por lo menos hubiese un organismo independiente dependiente de las cortes que todas estas discusiones pues las pusiera técnicamente y las supiera zanjar José Luis tu minuto yo pienso y sigo diciéndolo del dinero efectivamente poco puede hacer cualquier gobierno cuando se encuentra que tiene que pagar como ocurrió en la anterior legislatura un millón de euros diarios por una deuda que teníamos eran 365 millones de euros en intereses que había que poner todos los días diariamente hacienda de Castilla-La Mancha hacía clin-clin y pagaba entonces como viene ya mal y venimos renqueando desde hace tiempo pues esto tiene mal mal color o sea el enfermo no me gusta la cara que tiene y va a ser difícil que cualquier gobierno sea del color que sea pues puedo hacer muchas alaracas y pueda prometer muchos puestos de trabajo para profesores y médicos y demás porque no va a ser posible y vamos a tener que lo que hacemos ahora ajustarnos a lo que tenemos con grandes profesionales que están solventando la papeleta perfectamente lo digo bien alto porque entre esos profesionales se encuentra mi familia echando mucho valor y cuando se pueda pues a lo mejor esos tantos que iban a ofrecer y que dicen y que va a estar pues a lo mejor estarán pero hoy no Te dejo José Manuel un minuto Bueno yo tengo que repetir creo que lo que estamos haciendo es una valoración del primer año del gobierno del señor García Page y bueno siento tener que insistir en que nadie obliga a nadie a prometer unas determinadas cosas y creo que cuando quien promete es alguien que se presenta a unas elecciones lo que adquiere es un compromiso con los ciudadanos yo creo que el señor García Page no estaba obligado a ponerle fecha a nada yo creo que el señor García Page no tenía por qué decir en un año estará solucionado todos los expedientes de dependencia y ser falso dijo en marzo de 2016 estarán solucionados todos los expedientes de dependencia de hecho ha recibido la denuncia a la plataforma de la dependencia yo creo que no tenía por qué decir que iba a empezar el hospital de Toledo y me hace gracia oír a ganemos decir esto aquí en Toledo en el año 2016 cuando lo único que haces una fotografía el día 11 de abril y bueno está aquí al lado todo el mundo puede ir y ver que no hay nadie trabajando en el hospital de Toledo nadie le ha dicho que ponga una fecha al inicio de esas obras lo que me extraña es que ganemos diga que tendría que haber explicado cuál era el proyecto del PP y ahora esté callado ante el hecho de que él diga que han empezado las obras del hospital y el hospital siga paralizado como infraestructura que prometió que se retomarían las obras este año no se ha contratado a ningún profesional en la sanidad ni en la educación siento decirlo así José Miguel no se ha contratado se han ido contratando y despidiendo a los interinos por ejemplo en educación en la misma medida en que ya estaba no, eso es lo que se ha hecho no hay ningún nuevo profesor que no haya sido interino antes bueno esto si yo no voy a discutir con esto porque los que lo saben son los propios que están ahí son los interinos y son los funcionarios que son los que saben lo que está sucediendo con esta cuestión entonces yo si tengo que hacer una valoración negativa por esta razón porque a mí no me vale que al año de gobierno con independencia de que nadie le exigió que prometiese unas cosas salga a decir que ha cumplido el 33% del programa cuando es mentira cuando es mentira no voy a salir a decir que efectivamente ganemos permanece callado ante la mentira del pacto que formó o que hizo con el señor Paje de gobierno no, era un pacto de gobierno con fechas era un pacto para temas nacionales son unidospodemos para temas regionales son unidospodemos y luego y él realmente es de izquierda unida si te deja la impada y no es mala cosa lo que quiero decir es que sea de izquierda unida sea de podemos o sea de ganemos me extraña que no esté reivindicando determinadas cosas que estoy convencido de que quien si hubiese prometido estas cosas hubiese sido el partido popular y estuviese en el gobierno estaba en la calle haciendo alarmismo y diciendo que no se estaba cumpliendo con lo que se había prometido lo que está claro es que el hospital de Toledo se quedó cuatro años sin hacer nada porque el modelo que pretendíais vosotros era un modelo que hacía de la sanidad un negocio si hablas tú pero yo el hospital de Toledo era un proyecto no claro pero ha hablado el hospital de Toledo es un proyecto de año 2008 con el infra José Manuel y Fernando tienen que hablar dos personas más y estamos ya al final del programa me ha llamado la atención lo que dice Fernando de esa labor didáctica de explicar lo anterior es decir lo que se llamaba antes la herencia recibida pues podemos retortarnos a herencias de más atrás es decir pero eso al final no nos conduce a nada es decir aquí insisto hay que ser realistas y por mucha cascada de propuestas que se haga el primer año que es imposible acometerlas vamos a los hechos yo creo que son más se ajusta más a lo que el ciudadano reclama del político porque cuando todos los días si este vamos a hacer esto y este y no más allá pero bueno si es que no lo veo es que el asunto cuando se dice muchas cosas la gente aquí o allá lo ve o no lo ve a nadie se le va a engañar porque unos viven en la educación otros en el sector de la sanidad otros en el de la agricultura de la empresa y las promesas son las promesas pero ellos están allí y dicen pero bueno si yo no noto nada aquí con lo cual yo creo que vamos a hacer más cosas y no tanto bombo a veces y insisto que al final yo creo que al final de la legislatura es cuando hay que hacer el balance el primer año es mediático hacerlo lógicamente pero que lógicamente no se consigue nada para ellos y para la oposición efectivamente sí para todos bueno cerramos bloque y cerramos programa José Miguel Camacho sí el minuto de oro que se llama aprovechado no vamos a ver como decía al principio no me gusta mucho dar muchos datos porque la gente nos podemos todos liar pero solamente uno cuatrocientos cuatro docentes más cuatrocientos cuatro docentes más no 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 estoy hablando cuatrocientos docentes cuatro docentes más que el curso anterior démalos como quieras cuatrocientos cuatro más esa es la realidad pero como yo también coincido con Antonio que hay que mirar hacia adelante no no el concepto de lo de la herencia recibida a mí tampoco me ha gustado mucho aunque en algunos casos cuando te pasan por encima con determinados planteamientos tienes que contestar a ellos evidentemente pero yo creo que esta región lo que necesita es mirar hacia adelante y que pongamos en marcha todos y cada uno de los proyectos que necesitamos necesitamos muchos muchos proyectos que en el ámbito económico ayuden a esa creación de empleo que hablábamos al principio del programa que es lo fundamental si conseguimos entre todos que en esta comunidad autónoma haya crecimiento en el empleo porque ha habido también inversión por parte de quien produce esa creación de empleo que son los empresarios como decíamos antes creo que conseguiremos que esta región vaya hacia adelante y vuelva a ser una región como lo era antes de pasar por esta situación de crisis económica que hemos vivido durante demasiados años yo creo que ya por lo tanto yo creo que ese es el mensaje también que ha querido trasladar en esta mañana el presidente de Castilla y La Mancha en cuanto que es optimista con respecto al futuro yo creo que todos debemos ser optimistas que todos debemos además arrimar el hombro y dejarnos de si aquí en esta medida decía que iba a ser en el día 1 de enero del 2016 y ya llevamos no sé cuántos meses y no se ha cumplido o el 15 de agosto creo que eso no es lo importante y lo importante es que resolvamos los problemas que tienen los ciudadanos y que apostemos todos por esta comunidad autónoma que además lo merece y lo necesita José Manuel Velasco Partido Popular gracias muy buenas noches Antonio González Jerez el diario ABC Castilla y La Mancha muchas gracias buenas noches José Miguel Camacho Partido Socialista muchas gracias buenas noches Orrena de Miguel de Ciudadanos muchas gracias buenas noches Fernando Amo ganemos ganemos Podemos o ya me estoy viendo a unidos Podemos buenas noches y José Luis Bascón buenas noches buenas noches muchas gracias nosotros nos vamos volvemos la semana que viene ¿qué sucederá de aquí hasta entonces? bueno pues esperemos que nada grave que por lo menos podamos darles buenas noticias ese es nuestro deseo y sobre todo el pedirles que como siempre sean lo más felices que puedan buenas noches y hasta el próximo martes y hasta el próximo martes y hasta el próximo martes y hasta el próximo martes